2 Y ya tenemos 5 socialites, 6 atacantes Para que lo aplíquenle antes, pero a ver Vamos a ver si podemos ganar, igual no gano, eh Igual me hace cagada A ver, Irelia, Irelia Irelia ¿Qué piensas de la rivalidad chila argentina que se tenga en broca? Pues que se las veían teniendo mientras a mí no me afecte Sí, gente, me mide un 80 Es lo suficientemente grande, se los aseguro ¿Qué? ¡Ay! Es real arco curvo, soy feliz Nunca le digan a una persona alta ¿Cómo es el clima ahí arriba? ¿Juegas básquet? Hace ser bien bueno para el básquet Nunca lo hagan Qué flojera ¿Ya no vas a forzar innovadores? No, claro que no Yo sería incapaz de jugar innovadores Es más, solamente los tontos juegan innovadores Güey, puto panga Se les está mamando a los chilenos Ese güey Que demuestres que mides un 1.94 ¿Cómo hago eso? Obtienes dos unidades aleatorias de coste 2 A dos estrellas ¡Dame el Silean! ¡Ya! ¡A la madre! ¡Dame Silean! Soy muy bueno Soy muy bueno Pero no voy a forzar innovadores No sean tontos como los demás que forzan innovadores La gente que fuerza innovadores es sucia y asquerosa ¡Nashe! Y vamos full economía Porque somos unas perritas sucias Pero metemos chatarrero She knows No, pero el arco curvo igual se va a transformar en un objeto completo Voy a traer algo chatarrero Y una hermosa titánica Súper útil ¿Qué te parece Rek'Sai? Es que se me hace muy ruda Y no me gustan rudas Con todos los alas A ver Es que te digo que el TFT Hay cosas Que son muy obvias ¿No? Pero luego Pasan cosas que dices ¿Cómo pasó? Y el TFT dice ¡Jaja! Vete a la mierda El juego no es obvio Por más de que parezca que yo puedo ganarla a todos Te apuesto que haya una mesa bien XD Y nos va a ganar 3, 4, 5, 6, 7 Podemos hacer 9 de economía A la mierda bro 20 de economía Y con todo esto al 2 ¡Chinga tu cola! ¿Por qué no le sale engranaje al ítem de chatarrero? Es cierto Este güey Mira, este güey agarró esto también Y le salieron dos Hs al 2 ¡Qué suerte! ¡Hijo de perra! Ahí está el engranaje, mira ¡Ufa! La static es lo mejor que le puede salir a Israel Pero lo mejor que te puede pasar Es que Talon te focusera al Israel de primeras Eso es lo mejor que te puede llegar a pasar Pero ese nombre está godlike Ese nombre es muy godlike ¡Qué buen nombre! ¡La memita! ¡Es muy bueno! ¡La memita! Muchísimas gracias por ese prime Bienvenido, bienvenida a la panadería Depende de cómo te identifiques Muchas gracias por apoyar mi contenido Gracias Vamos a subir acá a nivel, ¿no? Al 5 y metemos chatarreros Y conservamos 20 de interés Caníbal, Will Will y el caníbal Pues nada Acá vamos a ganar fácil Es que, a ver Yo tengo que hacer esto Todas las rondas Tengan en cuenta algo Cuando toman este tipo de aumentos Como yo Que te dan fiches al 2 Que te dan oro Que te dan todo este tipo de cosas Sean conscientes que Este aumento Te ayuda en este momento En este tiempo de la partida Pero, evidentemente Que me hayan dado un silan 2 Cuando yo sea nivel 8 Y todos sean nivel 8 Da igual si es un silan al 2 o no Y quizás ellos Por ejemplo Que tienen este aumento Que aturde con los strikers O este Que el de Berry Vip Que hace que sus Vip Sean más fuertes Esos aumentos en un juego tardío Sí se van a notar El mío Se nota ahora Porque me dieron dos fiches De coste 2 al 2 Pero ya no se van a notar Entonces hay que sacarle provecho Subir de nivel Subir de nivel Meter objetos Armar Para sacar una ventaja de vida Porque en juego tardío Mi composición Simplemente porque tengo Un aumento Hextech Que ya no me va a hacer Bien juego tardío Va a decaer Por eso es importante eso Amo una Static Static es buena But you didn't have to Cut me off Compos para salir de la TAM Eh Sí, se llama Cásate con una gringa But you dream me like a stranger That feels so rough Por ejemplo Acá también dirán muchos Oye, 29 Ganas la siguiente ronda O vende 6 Y haces 30 No Acá hay que subir Six al 2 Porque yo voy a una racha De victores Yo no quiero perder Ni nada de eso Yo quiero ganar ¿Ok? Entonces lo mejor sería Equipar objetos Armar objetos Subir cualquier cosa al 2 Y la economía me da igual Ya la recuperaré Lo que tengo que priorizar ahora Es justamente Una mesa al 2 Nada de economía Ya la economía La buscamos después Camil Ok Subimos de nivel otra vez Puedo permitírmelo Puedo permitírmelo Y meto una De estas Esto es que Ni hace falta Pero contra este Le rompo el culico A este Se lo rompo Feo Ah pero justo Me tengo uno de mercenarios No hacía falta Subir al 6 Pero bueno La vamos a pegar dura Jamás 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 Que quede claro Que jamás Había yo subido A nivel 6 En la etapa 2 Jamás Me siento Muy Cerro No debía hacerlo Pero Quiero ganar Por diferencia de vida Esta es una partida Que Top 1 Solamente Si tengo suerte Pero lo más fuerte Es que son Top 4 Por la manera Que estamos jugando Ok Espadón es muy bueno Espadón de hecho Me viene Excelente Excelentemente bien Loco Esta canción Hacemos una sangui Le ponemos una lágrima Para seguir aprovechando Chetarreros Chetarreros ¡Ah! ¡Eh! 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 ping where's your where's your show psych I'm more where's your where's your shot Iolog Where's your what's your wish ת 飛 Bueno, una Irelia Creo, creo que jugar a Irelia, no sé, ya veremos Mírale, Ezreal, bro, todo el daño que está haciendo Este está durito, eh, también te digo, este bro está durito Pero somos nivel 6 Otra Irelia Que close Every day, a nigga, try to test me Y voy a subir al 7 Voy a subir al 7 como un hijo de la gran perra Vamos a meter eso Es más, me dan ganas de desarrollar por un chatarrero Ahí está 4 chatarreros Bro, qué cerdos, estamos siendo muy cerdos Muy, muy cerdos Inclusive meto mejor esto ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Que vengo perdiendo todas las rondas, brother Todos los juegos de hoy vengo perdiéndolos Estoy harto, quiero ganar Somos nivel 7 Me importa nada Que le voy a quitar a este brother 40 de vida ahorita en esta ronda Me da igual Vamos a pushar como unas cerditas Porque somos unas niñas traviesas Para que Real Suciedad me diga qué asco Es que sí estoy muy asqueroso O sea, para que alguien que se llama Real Suciedad Te diga qué asco Es que te estás pasando de asqueroso Yo sé que Innovador puede parecer lo mejor Y sí puede ser muy bueno Pero es mejor jugar en torno a Airelia Y meter 4 atacantes acá Así que vamos por esto ¡Ay, cabrín! Y todavía me dan una... ¡Puta madre, güey! ¿Qué pedo con esto? ¡Ay, mamita, mamita, mamita! Lo malo es que me falta ahora un... Voy a rolear un poco Pues no, ahora el 2 Esto entra por... Por esto Pues nada, está nuestra compo Vamos completamente desnudos Voy a vender todo esto Vamos desnudos, brother Pero desnudos el día de hoy ¿A YouTube? Podemos subirla para YouTube ¿Las aleatorias son siempre aleatorias? Son aleatorias Pero sí hay un ciclo El juego está hecho para repetir Que juegues contra todos Oye, esto lo quiero Contra todos Pero sí hay un... El Jarvan, gracias, Taku Sí hay un ciclo para que juegues Contra todo el mundo Pero a veces ese ciclo Como que se puede descomponer, ¿sabes? Como que entre ese mismo ciclo Sí hay una especie de aleatoriedad Título, la... No, no es la compo perfecta Sería la partida perfecta Hay una Irelia al 2 ahí Una Sivir al 2 Pero con vida Bueno, ya no hay Voy por esto Porque puedo hacer una capa mercurial Para Irelia 4 atacantes Puedo meter 6 ahora, ¿eh? Sacamos Camille Y sacamos Eco Y tenemos 6 atacantes Ya 6 atacantes Contra mercenarios Este brother quiere cobrar Roleo Para tratar de volverse fuerte No, no ha roleado Porque tiene 50 de oro Pero... Uf, creo que es un error Que no haya roleado aún Me imagino que vio Que le tocaba contra mí Por eso no roleó Porque sabía que contra mí Iba a perder igual ¿Cuántos van a jugar? Sivir Hay un par Hay un Ashe al 3 Ya Creo que el de Lache Me quita la racha, ¿eh? Si me toca contra él Porque tengo toda la mesa al 1 Me tocó el de justamente El de Lache A ver qué tal Pero tiene gran parte De la mesa al 1, ¿eh? También Igual que yo Pero según yo me gana Vamos a ver El ulti de Singlet fue buenillo Me aturden a Sivir Vamos a ver si Irelia Hace cositas de Irelia De momento sí Vamos, cúrate, 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 cúrate Cúrate El viejo Macuarla aturde El viejo Macuarla aturde Irelia, Irelia ¡Ay, me cago en Dios! ¡No! Uf, lo hubiese puesto esto Y qué sé yo Guasa, guasa, guasa Tenemos la... Esta cosa Capa Mercurial Pexai Capa Mercurial Vamos a subir acá Nivel 8 Metemos eco Podemos rolear Si queremos Y ponemos una lágrima en eco, ¿no? Para aprovechar el... El chatarrero Acá Rápido, rápido Ay, no me dio tiempo Odio eso Cuando los campeones tardan en salir Porque no te da tiempo De hacer ese tipo de cositas De poner el objeto Y que le salga lo del chatarrero Pues nada Dios mío Qué asco, güey A ver Ahorita todas risas y diversión Pero si no me sale Irelia Y si viera el 2 La verdad que sí Me va a pesar mucho No tenerlas Mmm... Un rolito travieso, ¿no? Senna me interesa Para meterlos De hecho me metí Serafín Y quiero meter Los 3 socialites Acá es un error muy grande mío Que me estaba viendo la Serafín Si tengo que meter 3 socialites Para Irelia En lugar de mantener Zinged y Silean Era meter eso Meter Serafín Junto a Senna Esto ha sido un error muy grande mío, eh Hasta ahora me doy cuenta Pero bueno Está bien que cometa errores Para que Para que Pues bueno Aprendo yo y aprendemos También ustedes, ¿no? A la mierda El Talon reventó De un básico A Sivira y Irelia Pero igual Ojo, eh Porque tenemos muchas fichas Tenemos dos fichas más Entonces le ganamos por eso Buenísimo Perfecto Nice Sivira al 2 Nice Ahí está Serafín De regreso Bueno, lo hacemos Sacamos esto Sacamos esto Y esta es la compo 6 atacantes 3 socialites Pero Pues necesitamos todavía Las cosas al 2 Para que Para que tenga forma Por ahí nos sobra Un poquito el eco De hecho Podríamos meter algo mejor Pero ya iremos viendo Que se puede meter Igual ven a chatarreros Que no está nada mal Le salió static Veamos Sivira al 2 Ahora sí pega Y debería pegar mucho Ya que tenemos Los 6 atacantes Buena Irelia también está reventando Perfecto Perfecto Estoy pensando Hasta irme ya A nivel 9 Aunque no tenga Irelia 2 Pero ya tengo Uno de los 2 Carries al 2 Que es lo importante Pues un arco curvo ¿No? O quizás no O una armadura Entonces Armadura y buscamos Titánica en Irelia Si es que nos dan Otro arco acá Pero hay que esperar No hay que ponerle Objetos aún Seraphine ¿Cuántos más van a buscar Irelia? Tú eres Talon Tú eres Ash Tú eres Tiro dobles Tú eres Galantes Tú eres Tú si quieres buscar Sivir e Irelia Y tú vas Es real Oye Qué raro lobby Nadie quiere Irelia De pronto En este lobby ¿Rolo travieso? Nada Lo que sí podría hacer Es corazón helado Lo voy a hacer acá Para ganar la ronda ¡Ay! No dio tiempo Coño Pues nada Lo armo acá A ver Nice Hice corazón helado acá Porque A ver Creo que De igual manera Ya le ganaba Pero es que Esa Esa Ash Pues se beneficia La velocidad de ataque Y el corazón de helado Justamente le reduce eso La velocidad de ataque Por eso lo hice acá Estoy Si se dan cuenta Todo el rato Forzando cosas Forzando Forzando Me da igual Los objetos Perfecto Me da todo igual Lo que más quiero yo Es Forzar la partida Acelerarla Que todos empiecen a morir Lo más pronto posible A ver Titanes diminutos Titanes diminutos Para poder acabar Con más de 100 de vida La partida No Acá el golpe es conmocionante Simplemente Este lo que hace Es que cuando Golpean crítico Los atacantes Aturden durante 1,5 segundos Esto está buenísimo Seraphine 2 Buenísima Sin rolear Vendemos esto Y nada Seguimos así Vamos a ver ¿A qué jalaron? A una Seraphine Ok Mis Sibir Le están pegando ya Irelia ya está borrando fichas Bro Es que la Sibir Pega muy duro Con los 6 atacantes Y Sibir Es que tal vez que Todos acaban de subir A nivel 8 La gran mayoría de ellos Entonces aún siguen roleando No tienen su composición estable Todavía Entonces claro Al llegar a tener la composición hecha Les estoy reventando la boca A todos Ahí está la titánica Es mejor último suspiro Hermano Es mejor último suspiro Pero Último suspiro Sibir Porque último Sibir Rebota sus autoataques Entonces Con este crítico en Sibir Ella va a reducir La armadura de todas las fichas A las que golpee Porque reduce ¿No? Si reduce No ignora Eso quiere decir Que todas las fichas Que golpee Sibir Les va a reducir La armadura Entonces Todos mis atacantes Le van a pegar más duro Y además Puede hacer rebotar esto El de golpe Conmocionante Es importantísimo Acá esto Tener ese El último suspiro En ella Y nada Entonces busco Un tercer objeto Para Irelia Ahorita en carrusel Continuamos ahí Con los objetos En el En el eco A ver Vamos a ver La teamfight un poquito Ok El eco Le sale el lance Y se oye Y entonces Va a voltear muchas veces La Irelia al 1 Como pueden ver Es muy fuerte Es muy muy fuerte Irelia al 1 Ve lo que se cura Es que no se muere Bro Que absurdo Y está al 1 Es que es un campeón Súper absurdo Entonces básicamente Por eso Simplemente escuchamos La playlist que están Ok Mirelia Mirelia Fue a dormir Un ratito A ver No se preocupen Este teamfight No tiene nada que ver Simplemente Mirelia Se puede descansar un rato No es como que Me haya roto Completamente Este brother Nada que ver Tengo que hacer esto Ponerme a este lado Y eco acá Eco acá Porque Oh se movió Lo hizo bien Este Lo hizo muy bien De hecho Vamos a ver Tengo curiosidad De que tanto daño Puede hacer ese eco Pues Pega muy duro Literalmente A básicos Se está matando A Sivir La mató A básicos ¿Pierdo la ronda? A ver El talón Tiene mucha vida Porque tiene Ver y VIP Pero veamos Si es mejor Que la Irelia Puede que sí A ver Irelia Qué ridículo Campeón Por Dios Socialite ¿No? Puede ser Socialite 5 Puedo meter Socialite 5 Puede ser Socialite 5 El problema Es que Qué voy a tener Que sacar Ah saco a eco Pierdo chatarreros Y meto galio ¿No? Y 5 Socialite Voy a subir De una vez Ahí está Pues hago esto Ponemos los objetos Ahí en él Hacemos Socialite Qué sé yo A NAR Ay claro NAR ya es Hacemos socialite A este brother Y ya tenemos 5 socialites 6 atacantes Oye Muy frescos Aún no pondré Objetos en En Irelia Voy a esperar Al dragón Para ver Qué objeto cae Y si es un objeto Bueno Se lo pongo Irelia Si no Simplemente le pongo Una armadura Para aprovechar Este Olvídenlo Ya no tengo chatarreros Si tengo que armar Este objeto Entonces Olvídenlo Lo que acabo de decir Ten Rek'Sai Pa' ti Olvide que acabo De sacar chatarrero Pero bueno Mira la Irelia Lo que pega ahora Además se cura Ahora el doble Pero igual No va a ser suficiente Mira con todo Y eso me ganan Igual Irelia Al 2 Cambia la cosa Y posicionarme bien Vamos a rolear No paran de salir Silkos Esta 1 Otro Ahí está Irelia 2 Perfecto Me falta Sena 2 Jarvan 2 Y Galio 2 Pero ya está Todo lo que Necesitamos En la composición El del Ezreal Al 3 Pero bueno Es el fantasma Vamos Irelia Es cositas de Irelia Ese está fuerte Está fuerte Pero igual Traemos nuevos objetos Ah Tiene el dragón No me había dado cuenta Tiene 7 innovadores Nice Irelia se está pegando Durísimo Buenísimo Perfecto Bro WTF Es que se borran las fichas De una ulti Ve el daño Es absurdo Dice que Ok Es 30% Mira Sena 2 Y un Morelo El Morelo es muy bueno Que me den Morelo acá Es buenísimo Dice que son 15% de daño adicional O sea que es 30% De daño adicional 8 de maná por segundo Y se cura El 66% Del daño infligido Eso Más el 33% Literalmente Mi Irelia se cura 99% Del daño Que Que causa 99% Del daño que hace Se cura Literalmente Casi un 100% Eh Grafino Galio Galio Hace daño mágico Hace daño mágico Si Se lo voy a poner a Galio Ahorita les explico el porqué Primero déjenme roleo A ver si me sale justo el Galio 2 Ok ¿Por qué se lo puse a Galio el Morelo? Básicamente porque Este A Galio le van a pegar Y tiene lágrima Entonces va a ultear antes Yo lo que quiero con el Morelo Es que se active lo más pronto posible Si yo lo pongo en Seraphine Seraphine ultea un poquito Más tarde que Galio Mira Ahí cae el ulti de Galio Y luego cae el de Seraphine Galio ultea antes Por eso lo pongo el Morelo en él Para que lo aplíquenle antes Pero a ver Vamos a ver si podemos ganar Igual no gano eh Igual me Me hace cagada A ver si Irelia 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 Está bien ¿No? Está bien ¿No? A ver a mi se me hace normal Que haga eso Si a ustedes no se les hace normal Igual y no conocen El mismo juego que yo conozco Pero a mi se me hace Completamente normal Que una Irelia Sea capaz de hacer eso Si no están contentos con eso Yo no sé que juego juegan ustedes WTF A ver veamos Otra vez Siete innovadores Jace al dos Vamos Irelia Vamos Mierda la están focuseando muy pronto No Irelia Ah no Es que ya se curó toda la vida Coño wey A ver Ahí viene el ulti del dragón otra vez Se muere Irelia Es que bro Que absurdo Pensé que ya se había muerto Te lo juro Pensé que se había No ¿No vieron que se murió? La vi con un hilo de vida Y de pronto Fulbido otra vez Pero si claro Se cura un 99% Del daño que hace 99% Del daño que hace Irelia Se lo cura Que asco hermano Que asco Me va a pegar un Zephyr A ese Twitch Ni modo Lo que si voy a hacer Es baitearlo un poquito El posicionamiento Creo que si levanta Él se quiere posicionar De mi lado A ver Vamos a ver si no me sale mal Y Galio también atrás A ver Ahí está Mira Él se movió de este lado Por ende Va a levantar a Irelia Y Talon no va a focusear A Irelia de primero Fíjate ¿Ya viste? Entonces mi Irelia Se salva entre comillas De que no la focuseen De primero Cae el ulti de Galio Y ya está Masterclass de posicionamiento Que me pegue el Zephyr Si quiere Yo muevo a todas Mis fichas del lugar Por ende Ellos matan rápido a Jarman Se mueven los asesinos Y ya pues la Irelia Los termina matando Quería comprar ese Zivir Por cierto Se me olvidó ¿Otra sanguinaria? Bro En serio voy a tener Una Zivir 100% de curación Una Zivir Una Irelia Nada Se la puedo Zivir ¿No? Porque si ponerle Otra vez También ya es Medio trolo Mejor que se cure Esta mujer Me gusta además Que tenga 99% De curación No 100 99 A ver así Quiero que Galio Ultea a su Draven Pronto Para que le haga El efecto del Morelo Y del Corazón Helado Vamos a ver Ahí viene el Galio Buenísimo Había una Leona al 3 Ahí según yo recuerdo Irelia ya está haciendo Cositas de Irelia Perfecto Ahí mata otra ficha Viene a saltar Le pega durísimo Mata al Draven Va a matar ahora al Braum Y pues bueno La serie Por más que corras amiga Moriste Buenardo ¿Yarvan sigue al 1? Sí, sigue al 1 Pues vamos a rolear Porque ya está muy cerca De acabarse la partida Hay que quitarle A las series Para que no le salgan Ok, no se movió Pero sí se separó mucho Separó muchísimo A su línea trasera Lo hizo bien En ese aspecto Ahí viene Ulti de Galio Nice No ultió a Draven No ultió a Draven Pero igual Irelia Se salió del rango De Draven Pero igual Draven Le pega porque Tiene rango infinito ¿No? Pero Es absurdo Nerfé en Irelia Menos cuando yo la juego Eh Yo pude haber dicho Ay, hago economía Y ya está Yo empecé a subir El nivel como loco Y los demás Jugaron Con todo respeto Para los otros jugadores Con posiciones mediocres H3 Echo 3 Israel 3 El talón Que ya habíamos dicho Que no es tan bueno Que sí está Sirve para un top 4 Pero no para un top 1 Este güey con Draven Nadie jugó una compu De verdad Buena Ninguno jugó Jordus Jeje Nadie jugó Warwick Por ejemplo Nadie jugó Es Gunplan con Lucian Al 3 Nadie jugó Ari Nadie jugó Renata con Víctor No para un top 1 Si ya está No para un top 1 Si ya está